... Saludos y muy buenos días señores, Telemadrid continúa hoy un día más con las entrevistas electorales a los candidatos a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid. Ya saben que estamos en la programación especial de esta cadena con motivo de la celebración el próximo domingo, día 27 de mayo, de las elecciones municipales y autonómicas. Ayer nos acompañaba Inés Sabanés, la candidata de Izquierda Unida a la presidencia, hoy lo hace el cabeza de lista del Partido Socialista. Don Rafael Simancas, muy buenos días. Muy buenos días. Para ayudarnos a realizar esta entrevista electoral, para conocer más en profundidad las propuestas del candidato y su programa electoral, nos acompañan también tres compañeros de los medios de comunicación. Está con nosotros Miguel Oliver, diario ABC. Miguel, buenos días. Hola, buenos días. También nos acompaña Vicente Olaya, del diario El País. Don Vicente, buenos días. Y de la cadena radiofónica Onda Cero, Alfredo Menéndez. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. Buenos días, Víctor. Buenos días. Antes de entrar en materia, vamos, como estamos haciendo en todas estas entrevistas de carácter electoral, a conocer algunos detalles del perfil biográfico y político del candidato que hoy nos acompaña. Son los detalles de Rafael Simancas. Rafael Simancas, 40 años, hijo de migrantes naturales. Rafael Simancas, el candidato que hoy asiste a la entrevista electoral en Telemadrid. Y por centrar, señor candidato, el primer tema en el que vamos a proponer también las cuestiones de nuestros periodistas invitados, vamos a comenzar con las infraestructuras, todo lo relacionado con el transporte, también el urbanismo y la vivienda. Usted está planteando en esta campaña electoral una extensión importante de los abonos transportes, de las garantías y los derechos para los más jóvenes. Digamos que ahí es donde apoya usted la extensión de los derechos al usuario del transporte, ¿no? Madrid ha invertido durante los últimos 10 años muchísimo dinero en infraestructuras de transporte público, más de 10.000 millones de euros. Sin embargo, los madrileños somos conscientes de que seguimos teniendo muchos atascos, de que el transporte... Saludos y muy buenos días, señores. Telemadrid completa hoy la ronda de entrevistas electorales que han jalonado la programación que, con motivo de la celebración de los comicios municipales y autonómicos del próximo domingo, pusimos en marcha el pasado día 10. En los dos días anteriores han podido ustedes escuchar, han podido ver a los candidatos a la presidencia autonómica del Partido Socialista y de Izquierda Unida. A 72 horas de que los colegios electorales abran, de que los electores puedan ya depositar su voto, nos acompaña la candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Doña Esperanza Aguirre, muy buenos días. Buenos días. Para ayudarnos a realizar esta entrevista electoral aquí en Telemadrid, para ayudarnos a comprender mejor el programa de la candidata del Partido Popular, nos acompañan tres periodistas, tres colegas de los medios de comunicación. Está con nosotros Miguel Oliver, del diario ABC. Miguel, gracias por venir. Buenos días. Buenos días. Nos acompaña también Vicente Olalla, del diario El País. Vicente, muy buenos días. Y también está con nosotros Alfredo Menéndez, de Onda Cero. Alfredo, muy buenos días. Vamos, antes de comenzar con los temas, antes de comenzar con las cuestiones que le vamos a plantear a la candidata del Partido Popular, a conocer algunos detalles del perfil biográfico y político de Esperanza Aguirre. Son los detalles de la candidata. Prometo por mi conciencia y honor... Esperanza Aguirre Gil de Viedma, primera mujer en presidir una comunidad autónoma. 55 años, Marileña Casada... Señora Aguirre, señora candidata, con motivo de las elecciones celebradas en octubre del año 2003, publicaba un titular de la prensa, Aguirre tiene solo 42 meses para hacer 7 hospitales, 60,2 kilómetros de metro y sacar más policías a las calles. En estos tres años y medio, efectivamente 42 meses, esas previsiones se han superado. Esta próxima legislatura, ¿en qué grandes aspectos se va a basar? Bueno, vamos a continuar por el camino que iniciamos hace ya tres años y medio, pero sin duda que superar esas previsiones que, como usted dice, en el propio titular se decía, en solamente 42 meses, hacer 60 kilómetros, que luego han sido 90, hacer 7 hospitales, que han sido 8, 50 centros de salud, que han sido 56, continuaremos en la próxima. Cuatro hospitales nuevos y el compromiso más importante en sanidad será reducir la lista de espera diagnóstica, para que se les hagan las pruebas que necesitan, 40 días máximo. Y si hay un indicio de enfermedad grave, serán 15 días. Vamos a entrar en materia, proponiendo primero el gran asunto de las infraestructuras, también el urbanismo, la vivienda. Señora candidata, usted ha planteado la ejecución de 150 kilómetros de metro, extender el metro hasta Las Rosas, hasta Mirasierra, hasta Las Rosas y Majadahonda, hasta Valdemoro. A la vez, se compromete a que no suban los impuestos. ¿Es realizable este proyecto? Claro que es realizable, porque lo importante es que el transporte público que seguirá existiendo. Pues no hay tiempo para más. Se ha terminado esta media hora en la entrevista electoral que hoy les ofrece Telemadrid. Agradecemos a la candidata, señora Aguirre, estar con nosotros hoy, haber cerrado este turno, esta ronda de entrevistas. Gracias también a Miguel Oliver, Vicente Olalla, Alfredo Menéndez y, por supuesto, gracias a todos ustedes. Ya saben que el próximo domingo los madrileños tienen la palabra. Gracias y muy buenos días. Gracias.